Bienvenidos a Viral Top, en esta ocasión te mostraremos algunas situaciones aterradoras captadas en cámara. Sin más que añadir, comencemos. Iniciemos esta recopilación con una aterradora experiencia vivida por Rodney, trabajador de un almacén de cadena estadounidense. Desde siempre, todos los trabajadores han experimentado situaciones inexplicables en aquel almacén, especialmente en el turno de la noche, pero hace unas semanas, mientras Rodney hacía su turno, las situaciones estaban mucho más intensas y una sensación de intranquilidad estaba latente en el ambiente. En cierto punto, mientras Rodney acomodaba algo en las bodegas, esta sensación se intensificó y causó una manifestación que dejó al hombre absolutamente confundido. Confundido. Pero no sería lo único extraño que viviría Rodney aquella noche, pues estando solo en el almacén, una serie de ruidos inexplicables comenzaron a escucharse. Algo que lo aterró por completo, pues él estaba solo en el lugar. Sin embargo, decidió recorrer el almacén para encontrar la fuente de aquellos ruidos, sin imaginar que estaba a punto de experimentar una de las situaciones más inexplicables de su vida. ¿Es tú? Look, 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 I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Come out! I'm not afraid of you! I'm not afraid of you! ¿Es que tú? ¿Que te dejaste en la caja antes? ¡Como ahora! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La situación fue tan real como la sintió... ¡Suscríbete al canal! 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 Puede que se esté apagando la, o sea, digo, puede que sea una baja de voltaje Hace poco rato tembló quizás, habrá que algo suelto, no sé No, no, está bueno, voy a decir ¿Quién está ahí? Esto va a salir de acá, Juan Mucha su madre ¿Qué hora es ella? Estoy conmigo en este cuello Aguanté mucho Aguanté mucho, manchero Con luz e iluminación aquí, hay algunos que están oscuros Y bueno, ahí aprovechamos de seguir avanzando Para ello sería donde vamos a ir ahora en este momento Así que, no voy a colar tu ojo No, no voy a colar tu ojo ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Este sería como el, bueno, el nuevo hospital Súper grande, mira, acá tenemos los box La sala acá La sala acá La sala acá ¿Qué hueá fue esa hueá? ¿Qué hueá? Ah, me voy a saltar para allá Aló Aló, ¿quién está acá? Luego de compartir estas experiencias El hombre fue despedido de su cargo Ya que los administradores del lugar No quieren que este se vea relacionado con el mundo paranormal Sin embargo Los videos que compartió Ya estaban rondando por las redes Pues los fenómenos que el hombre captó Resultaron completamente intrigantes La sala acá La sala acá La sala acá Sigamos con una impresionante manifestación fantasmal Captada por la cámara de seguridad De un hogar en Inglaterra Como vemos Una figura de cuerpo completo Pero con aspecto fantasmal Parece simplemente aparecer a un lado de la calle Y comienza a caminar lentamente hasta perderse de la toma Para muchos No hay duda alguna De que se trata de una entidad sobrenatural Pero ¿Qué opinas tú? Matthew Un ex militar estadounidense Compartió en sus redes sociales Una de las experiencias más inexplicables Que vivió mientras estuvo en el ejército Una noche Mientras se encontraba en una base en Japón Fue despertado intempestivamente Por una serie de sonidos en su habitación El hombre Reaccionó visiblemente afectado Pero siempre mantuvo una actitud hostil Ante la energía que estaba presenciando Lo que cree que lo salvó De que algo más hubiera pasado aquella noche Do it again Make some noise Show me you're f***ing real Puddy F*** your f***ing island Show me F***ing Satan ass mother f***ing Show me Prove to me that you're f***ing real Do it p***y What you mad? Show me Swing some s*** Make them noises and s*** that you did When I'm f***ing When you woke me up Do it Do it Do it p***y Do it p***y Hey Chill the f*** out Shut the f*** up Shut the f*** up Aunque el hombre Trató de intimidar E incluso retar A lo que fuera Que estuviera causando Esos sonidos Matthew No pudo evitar Sentir un fuerte escalofrío Al ver la aparición De un orbe Dirigiéndose hacia él Oh my f***ing gosh bro Bro Sin embargo Lo más inexplicable Que ocurrió Fue lo que parece ser La aparición De unos dedos Bastante extraños Que se lograron ver Por un momento Durante la grabación Por este y otros motivos Matthew Decidió terminar Su servicio En el ejército Y dedicarse A otra profesión Sin embargo Lo que vivió Aquella noche Ha sido La experiencia Más inexplicable De su vida Y aunque Trató De no dejarse Amedrentar Aún Siente Un temor Profundo Siempre Que recuerda La sensación De impotencia Que tenía Mientras Estuvo En aquel Lugar Viajemos ahora Hasta Norlisk En Rusia En donde Una mujer Llamada Ilya Logró Captar Lo que parece Ser la aparición Fantasmal De una entidad Luminosa Algunos piensan Que se trata De una persona Normal Solo que Su apariencia Se debe A un curioso Efecto Del sol Sin embargo Es fácil Notar Que el sol No está Iluminando La zona Con una Intensidad Suficiente Como para Causar Un efecto Así Así que Que otra Cosa Podría Ser Cerremos Esta recopilación Con una Curiosa Y extraña Situación Captada Hace Algunos Meses Pero Que últimamente Comenzó A llamar Muchísimo La atención De varios Internautas Por la rareza De lo Ocurrido Lo notaste Tal vez Tal vez Puede pasar Desapercibido A primera Vista Pero Si te fijas Verás Como una De las Personas Presentes Parece Desvanecerse Instantáneamente Sin ninguna Explicación Fácilmente Se puede Pensar Que se Trata Solo De una Edición Pero Si nos Fijamos Detalladamente En la Mujer Que Está Hablando Podremos Notar Que Ni Sus Movimientos Ni Sus Palabras Se Cortan En Ningún Momento Y Todo En El Video Tiene Una Continuidad Normal Lo Que Hace Muy Complicado Asumir Que Esto Es Solo Una Edición Así Que Como Podría Explicarse Este Hecho Un Glitch En La Matrix Quizá Un Viajero Interdimensional O Lo Captado Tiene Alguna Explicación Algo Más Racional Como Siempre Déjanos Saber Tu Opinión En La Caja De Comentarios Y Eso Es Todo Por Ahora Amigos Muchas Gracias Por Ver El Video Y Apoyarnos Si Lo Disfrutaste Por Favor No Olvides Darle Like Y Suscribirte También Es Importante Darle A La Campanita Ya Que Así Recibirás Las Notificaciones Cada Vez Que Subamos Contenido Si Quieres Y Puedes Apoyarnos De Una Forma Más Directa No Olvides Unirte A La Familia De Miembros Del Canal Y Comenzar A Disfrutar De Beneficios Únicos Que Incluyen Publicaciones Y Series Exclusivas Además De Muchas Ventajas Que Te Harán Vivir El Terror De Una Forma Mucho Más Inmersiva Te Invitamos También A Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Estamos En Twitter Facebook E Instagram Pues En Ellas Podrás Encontrar Contenido Completamente Exclusivo Igualmente Encontrarás Los Links Directos Abajo En La Descripción Así Que Nos Estaremos Viendo En Una Próxima Ocasione Hasta Pronto